Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y con esta bolita ahí cargando, empezamos con el reaccionando de Jager Hinslet 2 Ya dije hace bastante tiempo, vale, bueno, igual no tanto, hace dos semanas Pero bueno, yo para el tiempo soy un poco ahí especialito Vamos a ir reaccionando a todos los vídeos que haga Jager Hinslet 2 Porque encima de que me gusta bastante, está muy bien y se aprende mucho Pues, oye, que me mola a mí así de vez en cuando hacer reaccionando, vale Porque me parecen bastante cómodos, bastante guays, así me pego unas risitas O aprendo cositas, mi gente Ahora es que sí, vamos con el reaccionando Dale, let's go, let's go, mijito, let's go Vale, esto es con el antiguo, el antiguo Ivana Y perdón, el vídeo se llama Esto es la razón por la que nerfearán a Ivana O por la que tendrían que nerfear a Ivana, vale Vale, esto es el antiguo Ivana Pero claro, antes gastabas 3, perdón 6, 6, 12 de 18, vale Ahora con gastar 4 y 4, 8, ya lo tienes Tal cual, ves, lo pones de 2 Es de esto, 8, es de esto, 8, eh Claro, es que tal cual, o sea Para la gente que no sepa esto, tengo un vídeo que pondré justo ahora Vale, en el que podréis hacer todo esto O aprenderéis a hacer esto Tanto con Ace, tanto con Ivana, tanto con Maverick, vale El Maverick antiguo, bueno, el Maverick Todo, digamos, como está actualmente, vale Sin que sea en la nube Ivana, vaya Es una locura, sinceramente, es una locurita Pero compañeros, es que la vida es dura Ya, también siento que puedes abrir 4 por 4, 16 Puedes abrir las 4 trampillas del mapa, tío Las 4 trampillas del mapa, eh Qué locura Bueno, las 4 trampillas hacia la zona de abajo, vaya Claro, todavía le quedarían otros 2 más, ¿sabes? Que si suma esos 2 más a otro A alguna cosilla Yo creo que podría abrirlo, ¿no? Sí, ya que le quita 500.000 de vida De un millón que tiene Yo creo que sí Voy a hacer para aquí una pequeña marca Para saber cuándo tengo que poner El tema del vídeo Ahí tenemos Para que si no se me olvide Porque cuando he dicho Tenéis aquí justo pack Y ahí va a salir algo Pues os espero Ah, le enchufa, ¿no? Crack, a tu casa Mira el Pingu El Pingu Pingu Hace poco jugamos contra él, eh Un empate, gente Dos para dos ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! Fue muy bueno, eh Eso ha sido bueno, tío ¡Uf! ¡Wow! Lo peor que es El tío se la ha pelado, eh O sea, que es la misma Desde la dronera, ¿no? Desde... Ah, ¿no? ¿Desde ático? Ah, para Meeting, ¿no? Vale Vale, vale Ese sí, ese ¡Wow! A ver ¡Wow! Coge por los pelos, pero oye Bonito, eh ¿Dónde va, hombre? ¿Dónde va? Estás bien Has cenado Has asayunado Estás conmigo tus cereales Tus crispois ¡Corre, amigo! ¡Ahora! Uno Dos Y ha fallado Tres Y el cuarto ¡Dale, Titán! Grande Bonito pepeito, eh Bonito pipeo ¡Pumba, pumba, pumba! ¡Vamos a correr! ¡Wow! Va un poco Laguea yo, eh Pero es por el vídeo ¿Vale? Yo no soy ¡Oh! ¡Madre mía! Ah, pero porque va súper Lagueado, ¿no? Entiendo, ¿no? Porque el amigo ¡Wow! Lleva como a dos FPS Tampoco como el culo Pues está Madre mía No ha merecido la pena La gente, yo creo Y se mata Vale, esto no es culpa suya Simplemente que el techo O sea, tío Es súper blandito, loco Mira Toma, y le mata Pues es un poco Mala suerte, la mente Digo ¡Ay, que se carga el suyo! Toma ya Y no lo mata a otro No No te creo ¡Toma la granada! ¡Si la comió ribárbaro! ¡Ah! ¡Repelotudo! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buen trabajo en equipo! Uno ti O sea, uno hiere Y el otro remata Me ha gustado A ver, yo tengo que hacer un vídeo Hablando en mexicano, gente O sea, todo el vídeo en mexicano Con frases La neta Bueno, re bárbaro argentino No, re bárbaro Repelotudo No, eso no existe ¡A concha la lora! ¿Cómo la ha matado? No sé Estaba haciendo gilipollas No sé qué ha pasado ¿Qué? Y a Atav Le ha pegado un tiro a la cabeza De cadera ¡Wow! ¡One tap! ¿Qué es lo peor tú? ¡Puf! ¡No, granada! ¡Vete! Se matan los dos ¡No! Y lo he hecho de la partida Tío, qué fuerte Hola A ver, son tres Y entre otros no van a ser capaces De hacer una cosa bien Míralo Toma, tonto Nah Es que vaya pacos, tío Vaya pacos de cuidar a los otros Mira el pingú, pingú ¡Ah! ¡Se te fue contra nosotros! ¡Se te fue contra nosotros, gente! Mira El que le pega ahora una tremenda hostia Al Glass soy yo Creo Mira, mira, ve Mira el Glass Mira el Glass Toma ¡Ja, ja, ja! Puto pingú, me lo he quitado, tío Hijo de perro Y ahora me mata a mí Eh... Alguien justo me mata ahí Espera, que no me acuerdo, eh La jugada pesada, eh Digo Digo, tío, digo ¿Cómo tuve que quedar? Al Glass Para que lo matara la mierda Se divana, tío ¿Tú te crees? Y justo apareció por la puerta Y me mataba, ¿vale? Para aquellos que quieran ver Toda la jugada completa O mejor dicho Toda la partida completa Lo tenemos en el vídeo Que parecerá también justo ahora ¡Pack! Justo ahora también Madre mía Oye, esto con los videotos Que no vaya, eh Joder, macho Soy un mago del balón La apunto Ya está Otro vídeo Ah, pues hasta luego, amigo A ver si cuando llegues Toma Venga Ya empezamos con la música agresiva Significa que se vienen Las jugadas Topros Me gusta Una A Siempre tiene peligro, amigo Sabe que tiene otro más Ahí está Pues ahí está, muerto Uf Y ese Walvan, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Ha disparado por instinto Uf Qué buena A pistolita, amigo A pistolita y te quedas como un pro Wow Nada, está bien, eh Porque, a ver Yo hubiera sacado pipa Pero en este caso Si Porque no se ve que había más gente, ¿vale? Si se ve que había más gente Pues ha hecho lo propio Recargar y a tope Lo ha hecho muy bien, eh Lo ha hecho muy bien Ha ido de Frager Ha jugado Juego muy safe No, te digo Es que Tienen Pyre La hostia, tío No, te digo Ya pistola no hubiera ni una, ¿vale? Dale, de aquí lo digo Hola Buenas tardes Qué buena Qué buena, tío El amigo Sparrot ¿Esto qué es? ¿Ruso? Lo que se está escuchando al fondo Qué bien Muy buena ayuda Por parte de los Qué bien Muy buena ayuda Por parte de los amigos, eh Que le están spoteando Y dándoles info y tal Es muy bien, eh Wow Y le da Sí, le da tiempo Le da tiempo Qué buena Muy buena ronda, tío Oh, my God Oh, Rainbow Swix Latam Mis amigos De Latam Grande, mis chavales Algún día me molaría ir con ellos Tío, allá A Latam A México Bueno, a donde sea, la verdad Me da igual Tú eres el pendejo que subió a Sagi Wow, mira Están aquí chingados Están insultándose en el chat, tú Toma, pendejo Pirate esta Venga, mismo sitio Nos vamos a venir a mirar Míralo Nos vamos a venir a mirar el sitio, tú Wow, esta posición me encanta defender la gente Me parece súper chula, tío Qué bien Y además Bueno, es una Una screen, me imagino Sí, es una screen La he hecho En la L No sacan al Papu Qué bien Se ha hecho un 4K o un Ace al final No lo sé Qué buena Uh, qué bien ¿Cuántos son? Ah, uno para Ah, era uno para 5, tú O sea, que me hacen uno para 3 Wow, también los otros Ah, vale No, no lo ha matado, tú De milagro Vale, vale O sea, pensé que le había pegado un guantazo En la cara, ¿sabes? Oh, mamado Yeah, bro Es el Jack Es calvalgador, ¿eh, gente? Iba a decir una cosa Pero lo mismo Me desmonetiza el vídeo Mi gente Un placer Un buen likecito A ver si llegamos a ese retito De 4.000 likes En el momento Que os haya encantado el vídeo Nos vemos Gente, videito Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!